Para mí es la primera vez tomar esta forma de capacitación, charla, tesis, como ustedes le están llamando. Me presentan a una nueva persona que estoy viendo, a Bianca, para que me conozca. Trabajadora social, colegio igual, licenciada en trabajo social, maestrante en Derecho Laboral y Seguridad Social, con diplomado en Educación Superior y diplomado en Desarrollo Comunitario en Aguas y Mercantarillado. Tengo una experiencia de más o menos unos 10 años en los rubros, todo lo que es trabajo social en diferentes áreas. Con experiencia en lo que es trabajo social en YPCB Petroalina, trabajadora social como Recursos Humanos en la empresa Volpegas, también la empresa GITET Consul, que he sido supervisora de Alcantarillado, al cual he estado Zahuapán bajo mi mando. Y últimamente me he dedicado a todo lo que es Desarrollo Comunitario con lo que es FPS de acá de Santa Cruz como de Ben. Pero en estos largos 10 años que he sido profesional, siempre me dediqué al rubro de lo que es del sector salud. En el sector salud, mayormente lo tomé como un hobby, porque no como algo profesional para estar ahí indefinido, sino me gusta a mí indagar en todos lugares y tener conocimiento de todo lo que es el área de trabajo social. Y esto fue lo que me hizo ir a diferentes lugares como reemplazante. Reemplacé en la Caja Nacional, reemplacé en la Caja Bancaria, colaboré en lo que es el sector de camino, sí, el sector de camino, pero más me abocé a lo que es la Caja Petrolera de Salud. En este sector de la Caja Petrolera de Salud, en los reemplazos, en varias áreas, mayormente a los que somos trabajadoras sociales que recién cuando estamos saliendo de las áreas de trabajo social y recién saliendo de ser estudiante, de dejar ser estudiante, nos vamos al modo en el cual no tenemos la idea de decir por dónde comenzamos, mayormente nos largamos hacia el estrellato. Y lo que hacemos algunas, porque yo también me incluido, es ir a los colegios para ver si aceptan trabajo social, una excelente idea, pero falta todavía armarlo bien. Otro es lanzarnos por amistades, por influencia, por muñecas, así, que tengan suerte, y otras también estamos... Bueno, viendo los negros, como dice, para que nos acepten en otro lugar. En el área de salud en el cual yo ya comencé a hacer reemplazos, me dediqué, como trabajadora social, me dediqué a lo que fue a ser primero secretaria, pero secretaria de auxiliar. Estaba desmoralizada, que es lo que nos pasa después cuando salimos de ser profesionales, de que no encontramos algo en nuestra área y que nos paguen porque para eso no he estudiado. Me dediqué a lo que fue estadística, admisión, farmacia, cardes de farmacia, las que son las afiliaciones. Dije lo que sea. Total, va a ser una experiencia más. Pero cuando me tocó la oportunidad de ser trabajadora social, reemplazante en el Hospital Guaracachi, lo que se está encargado, consulta externa, hospital y lo que es también las visitas domiciliarias, todo lo que aprendí, todo lo que pagué piso, ha servido. Siguiendo con esas oportunidades que me dieron, entonces seguí haciendo más reemplazos, paralelo a los trabajos que me venían, o yo venía consiguiendo. Los reemplazos, por ley, las trabajadoras sociales en el área de salud, trabajan seis horas. En el caso de las trabajadoras sociales del Hospital de la Caja Petrolera, es de ocho a doce. Entonces, eso fue un gran beneficio para mí como reemplazante, me sirvió de mucho. Así yo trabajé reemplazo en el recurso de la mañana y casi tarde, digamos, pero ya te conseguí otro trabajo en otras áreas. Cuando hice reemplazo en la Caja Petrolera, ya, pero en el sector del área central, se amplió más la situación. Lo que abarca es la Caja Petrolera, todo lo que es el trabajo social. Bueno, entonces, ahí va mi charla y comienza con ustedes, que deben tener conocimiento de los que no tienen, y si tienen duda, igual, podemos estar debatiendo, opinando, ya deberán ustedes. Trabajo social, como en la Caja Nacional, como en otras cajas, mayormente en la Caja Nacional, la Caja Bancaria y la Caja Petrolera son los sectores donde tienen más trabajadoras sociales. En la Caja Petrolera, solamente en el turno de la mañana, sector hospital, hay dos trabajadoras sociales. Una encargada de todo lo que es piso, que es donde están todos los pacientes internados, encargada de emergencia y encargada de lo que es en el sector de evacuados, que llevan a Cuchabama. Es el sector hospital, en turno de la mañana. En el turno de la tarde, está una sola trabajadora social. Como no hay mucho movimiento, entonces la trabajadora social de la tarde se encarga de todo lo que ya hacen las dos de la mañana, las dos que trabajan en la mañana. En el sector de consulta externa, cambia ya. En el sector de consulta externa, ya son más trabajadoras sociales. Bueno, supuestamente deberían ser más trabajadoras sociales. Mínimo debería haber unas tres. Pero ahorita ya son dos trabajadoras y una secretaria. En el sector de la mañana, lo mismo en la tarde. Eso es consulta externa. En el sector de afiliaciones, hay tres trabajadoras sociales. Las mismas igual que cumplen sus funciones en lo que es afiliaciones, como dicen. En este caso, hay más lo que es visita domiciliaria o debería ser de visita domiciliaria. Mayormente las entrevistas igual las hacen ahí en oficina para que no haya acumulación de solicitudes. Otra trabajadora social es en las comisiones de prestaciones. Y así en lo que son policonsultorios, polinorte, polisur, en lo que es SACSI, que debería estar en el equipo de gabinete para lo que son las visitas domiciliarias. Esas son las trabajadoras sociales que hay en la caja petrolera. ¿Por qué voy a lo general? Para que más o menos de ahí vamos puntualizando las áreas que ustedes tengan conocimiento y yo pueda más o menos enfocarle y hacerle un seguimiento de todos sus conocimientos hasta donde están palpando lo que es la realidad que ustedes saben y la realidad que se vive. Para comenzar, cuando salimos de la universidad, sabemos todo lo teórico y lo que hemos tenido práctica en lo que es institución, práctica institucional 1, práctica institucional 2, lo que es diagnóstico, desarrollo comunitario. Lo tenemos hasta por ahí, lo que se animaron a ir a hacer en la institución, tuvieron la oportunidad y se supieron aprovechar la guía en que es una buena base. Pero algo que lo que es en el sector de salud que no tiene mucho conocimiento es que en el área de salud todos se respaldan legalmente con algo. Y en este legalmente le hablo la ley laboral, el seguro de salud a corto plazo y sobre todo sus reglamentaciones. Esas reglamentaciones que nosotros, digamos, tenemos que saber sí o sí, no salimos con esos conocimientos desde lo que es la carrera de trabajo social. Bueno, tendremos hasta por ahí, digamos, los vasos. Pero esos conocimientos, si uno tiene de por sí una curiosidad, uno puede ir a indagar y aprovechar y curtiosear y preguntar y, bueno, no se la charlan, como dicen. Pero en este caso, en el caso mío, que ya yo tuve experiencia en lo que es la caja petrolera por casi cuatro años, dos años consecutivos por reemplazo y de ahí un año de lo que fue saltando los reemplazos de diferentes áreas y así sucesivamente y voy una o dos veces al año en todos los años que han pasado. Es decir, desde que ingresé a la carrera de trabajo social y yo hacía reemplazos ahí desde 2001 hasta la fecha, voy y hago solamente reemplazos. A ver, gracias, tengo la oportunidad de que me apoyen, me abarquen y esto hace que tengan conocimiento. Lo que es el reglamento de prestaciones, lo que antes era el INASE, que ahora se ha cambiado por una institución con otro nuevo nombre, ya implica todo lo que es, cómo podemos hacer en lo que es el seguro a corto plazo. Todo lo que se encarga la caja petrolera seguro a corto plazo es lo legal que hace una trabajadora social para que no la puedan demandar por cualquier situación. Les voy a dar un ejemplo. Mi persona en estos momentos, me encuentro delicada de salud, pero bueno, no, me encuentro en celidad. Soy asegurada a la caja petrolera. Me voy a la caja petrolera, ahorita que no hay atención, me voy al sector de servicios de emergencia. La emergencia solamente me va a atender si es que tengo fiebre o he sido por traumas, fisuras o algún accidente laboral o algún accidente común. Entonces, esto hace que ellos prioricen. Si en el caso no tengo ni un INASE y solamente es un dolor de espalda o una fatiga o algo, directamente me dicen por consulta externa. Ahí hay dos clases de situaciones. La trabajadora social del sector, del área de emergencia, ella tiene que ver si en verdad amerita o no amerita esa atención médica. Porque hay algunas veces, bueno, habemos todas las clases humanas en las cuales renegamos y decimos, no, que tengo que priorizar, que yo primero y todo lo demás. Sin embargo, esto tiene su procedimiento. Toda institución tiene su procedimiento. Y la trabajadora social va a ver si es urgente que el personal beneficiario que está mal en emergencia debe ser derivado a consulta externa o debe ser atendido por emergencia para posterior, posiblemente, ser internado. Entonces, ahí la trabajadora social donde tiene que estar con un criterio legal bien memorizado, bien implementado y respaldado. Entonces, funciona ese seguro con las reglamentaciones, en el cual ellos procederán de diferentes formas. Las diferentes formas que pueden ser para que en ellos, la primera situación que la trabajadora social que tiene que hacer es ver si ese paciente necesita baja médica muy aparte de la atención. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y qué clase de baja médica necesitan? ¿Ya? ¿Y de qué forma es esa baja médica? Mayormente cuando salimos de la universidad, nosotros decimos, ah, nos van a atender, les pagamos y chao y nos van. Y total, me dan una baja médica y me puse mal y no voy. Y se la presento la baja médica a la empresa. Se ve simple, pero no es tan simple. Hay que ver muchas veces que solamente, estoy hablando de la trabajadora social de la caja petrolera que está enfocada en el área de emergencia, que reciba un paciente problemático que tuvo un accidente de trabajo. ¿Ya? El médico lo va a atender y le va a decir, bueno, usted tuvo un accidente de trabajo que, bueno, necesita baja, por lo menos unos 15 días, va a estar delicado. Más su fisioterapia, y dice, fisioterapia que sea hace unos 10 días. Entonces, el médico lo que va a hacer, señor, tome directamente, si es algo leve, que no necesita internación, le da una baja por tres días. No se da más. Esa baja por tres días. Pasado al cuarto día, ya tiene que ir por consulta externa, hacerse atender, para darse otra baja más, si es que amerita el caso. La baja médica, esa baja médica la tiene que dar, como dice, el médico, baja médica, por el médico. Nadie más. Nadie más. Porque después se hace seguimiento. Todos los que están asegurados a la caja petrolera, todos son de empresas petroleras y algunas afines que han sido ingresadas por diferentes motivos. Y todas las empresas, por lo menos las que son más responsables, hacen seguimiento a las bajas médicas. Porque estas bajas médicas son cheques en blanco que tienen que ser devueltos a la misma caja petrolera, para que la caja petrolera le devuelva el plata y esa plata vuelva al trabajador que no ha ido a trabajar. Entonces, en el área de emergencia, si la trabajadora social, muy aparte del diagnóstico del médico que diga que procede y que está bien, que necesita ser dado por consulta externa, solamente consulta externa, lo deriva de emergencia, le da la baja y le dice, hágase atender con tal especialidad a consulta externa. La paciente o el paciente se hace atender y el médico le sigue dando baja si corresponde. Por un lado, si el paciente necesita ser internado sí o sí, entonces la trabajadora social hace la viabilidad, dependiendo del caso, para que se le haga un campo, un campo, para que tenga cama, un espacio, porque hay que priorizar sí o sí, sobre todo a las personas que están con urgencia e internación, lo que hablamos de las terapias intensivas, que son donde mayormente hay pocas camas. También, a misión juega un papel muy importante, en el cual coordina también con la trabajadora social. Aparte de sus funciones de las que trabajan a misión, la trabajadora social lo que hace es ayudar, digamos, con el médico, con la jefa de a misión, para que el paciente sea atendido lo más antes posible y tenga cama y, bueno, recuperar la salud como sea, si en el caso fuera grave. Estando el paciente internado, estando el paciente internado, lo que hacen es darle baja, ya pasando los tres días, pero viendo si el paciente sigue más días, se le da cada siete días. Entonces, las bajas serían cada siete días. La baja de cada siete días se va haciendo según lo que es la información. Una vez el paciente ya se haya dado dado de alta, el médico es el que decide cuántos días más tiene que tener baja. Todo ese seguimiento de la baja del médico, la atención, paralelamente, la trabajadora social está al lado viendo la situación. Porque no solamente la trabajadora social, ahora hablando de la que trabaja en hospital, la trabajadora social, lo que hace ella es seguir viendo la situación del paciente. Primero, si el paciente fue ingresado por SOA, tiene otro trámite. Si el paciente fue ingresado por un accidente común, tiene otro trámite. Si el paciente ha estado embarazada, la ha estado embarazada y, bueno, por diferentes motivos, si es titular, si es beneficiaria, tiene otro trámite. Son diferentes situaciones. Como les digo, por eso de un momento les hablé que la Biblia, digamosles así, para las trabajadoras sociales en el seguro de salud, tiene que ser sí o sí el reglamento único de prestaciones, lo que es la ley laboral también y el seguro a corto plazo, que son esos los que sí o sí de memoria se deben traer y todos los días va a ser lo mismo, pero todos los diferentes, un caso es diferente al otro. Se pueden ser semejantes, pero son diferentes casos. Entonces, la trabajadora social lo que hace es sí o sí ayudar al médico, a las enfermeras, a los pacientes que hay ahí, para que puedan hacer todos los procedimientos de baja. Ahora, esta charla que estamos dando frente a la intervención en crisis COVID-19, todas las personas, todas a nivel mundial, no estamos preparados para eso. Entonces, la trabajadora social va a cumplir otra función más. Tomen en cuenta que si en el caso de que están trabajando en una institución, ustedes van a tener sus reglamentaciones, van a tener sus funciones. Ustedes tienen que tener conocimiento desde cómo está la institución hecha, a qué abarca, hasta dónde abarca. Tienen que tener conocimiento de todo. Una vez teniendo conocimiento, ustedes también van a poder, digamos, dar su propia idea, su propia orientación hacia las demás personas, porque ustedes van a estar así, orientando a los trabajadores, a sus mismos colegas. Y entonces, es lo que ustedes tienen que, como experiencia, tener bien en claro lo que es la trabajadora social. Me he tocado con una experiencia en la cual ha habido colegas, biólogos, arquitectos, estando ya en unas empresas, que han querido hacer funciones de una trabajadora social. En algunos casos lo han hecho muy bien. En otros casos, bueno, no, pero no estamos dejando quitar ese espacio. Ese espacio de trabajadora social que debemos pelearlo y que nos corresponde. En la Caja Petrolero de Salud, todas las trabajadoras sociales cumplen con a cabalidad sus funciones e incluso dan más de lo que se espera. Y es algo que a las trabajadoras sociales nos va a pasar a todas. Siempre nos van a decir, a usted le toca hacer el 1, 2 y 3. Sin embargo, viene el otro y le va a decir, a usted haga el 4 y el 5. Y les van a seguir abatando. Entonces, lo único que les digo que en el caso de la trabajadora social, abarca mucha situación en lo que es el sector salud. Ya le hablé un poco de lo que es la trabajadora social en hospital, sus funciones con todos los ejemplos que le he dado. Una de las trabajadoras sociales de hospital, vuelvo a resaltar, que es el que el familiar incluso, más el paciente, tiene que saber cuándo van a recibir baja, cuándo no. Otra de las situaciones es igual que por desconocimiento de algunos pacientes a sus familiares compran medicamentos o compran instrumentos que la misma caja petrolera puede devolver en ciertas situaciones. Si el caso, si él lo amerita, se puede hacer la devolución. Pero todo depende del médico. Si el médico ve que no hay medicamentos en farmacia, pero porque no hay en esto, se puede hacer la devolución. Los extravademecos, que son medicamentos que no dan la caja petrolera, pero sí se dan a nivel nacional, también se puede hacer, pero dependiendo de la situación del estado del paciente. Y muchas veces hay medicamentos que pueden costar 50 centavos, o 0.50 centavos, pero hay medicamentos que uno vale 250, 300. Entonces, para una gente que no tiene ese precio, no tiene lo que es esa economía, hay que aconsejarlos, ayudarlos y decirles, ¡ay! ¡ay! Se le puede hacer. Pero hay otros medicamentos que no competen, que la caja devuelvan. Como así hay también instrumentos, como así hay también prótesis, y también lo que son las derivaciones, hay también psiquiátricos, diferentes especialidades que pueden ser cancelados en otra institución, si en el caso no hay espacio en la caja petrolera. Todo lo que le estoy diciendo es todo lo que hace la trabajadora social, solo de hospital, ella ve todo ese caso. Si en el caso un paciente no tiene para comprar, hay que ver el modo de cómo hacer que compre para que el paciente se salga. Si en el caso un paciente es abandonado, que mayormente sucede en los que son personas de la tercera edad, también hay que trabajar junto con la defensoría del adulto mayor. En el caso igual de menores o recién nacido que son abandonados, se trabaja con la defensoría de la niñez. En los casos igual que son padres abusivos, también se habla con ellos. Entonces, en el hospital todos los días es diferente, y esta es una de las funciones que la trabajadora social tiene que sí o sí tener firmeza en conocimiento, y de ahí tener carácter y decirle, señores, ¿procede o no procede? Otra de las situaciones que más se pasa con la trabajadora social de hospital es que hay las derivaciones de los famosos guiones, que son las derivaciones por cáncer a Cochabamba. Ahí igual la trabajadora social hace todo lo que es el trámite para que un beneficiario o un titular sea derivado a Cochabamba, donde hay un amnico oncólogo especializado y cancelado a nivel nacional, para que sean atendidos los pacientes con cáncer y sigan su tratamiento. Entonces, este es otro trámite que hace la trabajadora social. Cumpliendo con estas funciones que le estoy diciendo solamente del área de trabajadora social, de emergencia, hospital y lo que son evacuados, me pasaré a las funciones de lo que hacen las trabajadoras sociales de consulta externa. Las trabajadoras sociales de consulta externa también. Los médicos atienden a su paciente y si el paciente necesita un informe médico, tiene que ser derivado a la trabajadora social. Pero aquí les resalto algo. No somos secretarias de nadie, sobre todo de los médicos. Pónganse eso en mente, no somos secretarias. Nosotros lo que hacemos es ayudar, colaborar, asesorar, orientar, pero no typeamos lo que somos los certificados. Primero, porque los médicos solamente ellos saben los nombres, los diagnósticos, el procedimiento, cuántos días de baja y cuántos no. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer eso. Esa es una pelea constante que se tiene en la caja petrolera por consulta externa, donde ya poco a poco se ha ido aminorando. Porque al fin y al cabo una como trabajadora social dice, bueno, está bien por el paciente, le voy a ir a dar, tráigalo, te disteme y yo voy a traigar. Pero es un error que se tiene, porque tomen en cuenta que una vez un gerente de una empresa donde trabajé me dijo, los favores con el tiempo se hacen obligación. Para ese entonces me reí y no sabía, bueno, así me reí. Pero cuando estuve ahí haciendo el reemplazo con la consulta externa, cometí ese error igual. Por el paciente, a ver, venga doctor, yo escribo, usted me dicta y se lo acomodé bonito y imprimí. Una vez ya de favor. Pasó otra situación, otro paciente, igual lo mismo, el doctor no sube que hacer, venga ayúdenme y ya, perfecto. Ya nada, nada. De ahí vino otro. En consulta externa son hartos doctores. Tienen varios horarios, mañana, tarde. Entonces uno avisa al otro y al otro, ay, ya lo hace. Entonces mayormente ya ellos me llamaban y me decían, ven a traigarme, ven a escribirlo. Y ahí uno sin querer ya se volvió obligación. Nos costó harto retirar eso. Digo esto como ejemplo que siempre cometemos. Nosotras. Mayormente queremos colaborar. Pero muchas veces la colaboración ellos la toman como obligación. Y este error no hay que cometerlo. No hay, por experiencia no hay que cometerlo. Porque ya las funciones que usted tiene que hacer como trabajadora social, ya la dejan a un lado por hacer el favor a otra persona que podía hacer. Entonces, como anécdota, como experiencia, tienen que ser un poquito más firme. Colaborar, ayudar, asesorar. Pero cada quien con sus funciones. La experiencia mía fue decirle, bueno, me estoy atrasando a mi trabajo por ayudarle. Eso le corresponde a su secretaria. Proceda a los informes que usted necesita mediante secretaria. Lo único que yo voy a hacer es que a usted le llegue su historia clínica y usted vea y lo establece. Al pasar esta situación, que no solamente fue conmigo, sino con la mayoría de las colegas de ahí, hasta que se calmó todo, ya procedimos a hacer como corresponde ahora, que es el jefe de consulta externa. Nos lo deriva a nosotros para que busquemos la historia clínica, hagamos una cita con fecha y hora, se lo vemos al médico y el paciente la tiene y ese rato lo evitan al certificado. Primero para respaldarnos nosotros, porque nosotros tenemos que tener de espalda. Es una de las mayormente funciones principales que hace la trabajadora social de ahí. Otras son las que son las anotaciones en los libros para pacientes que son evacuados. Y hablamos de evacuados de otros departamentos, evacuados de pacientes que vienen delicados o pacientes que no pueden venir todas las veces porque vienen de Favore, vienen de Puerto Pijarro, vienen de Porongo, de Montero, vienen de diferentes lugares que no están viviendo acá en Santa Cruz. Entonces eso también hay que programar. Y esa es una de las funciones que hace la trabajadora social de consulta externa. Aparte de hacer los trámites para devolución de gastos, que son otra forma de procedimiento de devolución de gastos al que hace el hospital. El hospital, las trabajadoras sociales del hospital tienen unos requisitos para que llegue a la devolución. De lo que han gastado se le devuelve económicamente. Lo mismo de consulta externa. Lo que han gastado se le devuelve igual económicamente, pero con los requisitos que se necesitan de consulta externa. Es que va a ser bien. Hospital lo haría como consulta externa, varía. Estas funciones de devolución y de programación y de emisión de informe médico son las principales funciones que hace la trabajadora social de consulta externa. Y entre otros, que ya sería el de agilizar algunos laboratorios, recuperar una historia clínica, solicitar lo que son las devoluciones. Ahora, me pasaría a la trabajadora social de lo que es medicina laboral. En medicina laboral mayormente trabaja con el seguro a largo plazo. Ahora, no sé si tendrán ustedes conocimiento o la diferencia del seguro a corto plazo o a largo plazo, pero más o menos les voy a dar un pequeño pantallazo. El seguro a corto plazo son las instituciones que prestan los seguros de salud. Cómo decir, caja petrolero de salud, caja bancaria, caja nacional, caja de camino, que sus atenciones, digamos que dan. Pero el seguro a largo plazo son los seguros de las AFP, cuando ya son jubilaciones. Ese es el solo seguro a largo plazo. Entonces, estamos con la trabajadora social de medicina laboral, la cual se encarga junto con un médico laboral, el derivar los seguros a largo plazo. ¿Quiénes son derivados a estos seguros a largo plazo? Son los pacientes que ya no van a poder volver a trabajar por diferentes motivos. Un ejemplo claro que puede ser, digamos, el de un trabajador de CRE, que fue electrocutado y, bueno, no, pues directamente ya por su diagnóstico mismo, por el procedimiento de atención, por la atención médica que ha tenido más de seis meses, y ya directamente, es directamente a jubilar hasta que cumpla 60 años, 65 años, no recuerdo ahorita, perdón, 58 años, para que lo puedan jubilar y la AFP ya ellos puedan cancelar. También ya tienen su jubilación temporal hasta que la AFP lo aseguren cuando tenga la edad de jubilación. Y ya no depende lo que es de la AFP. Es de eso que se encarga la trabajadora social. Igual lo mismo. Todas estas trabajadoras sociales que les voy a estar diciendo hasta este momento, ellos tienen que sí o sí prepararse con el seguro a corto plazo, con lo que es la ley laboral, y lo que son sus reglamentaciones que se han dicho mayormente en todo este procedimiento, para que se puedan jubilar como corresponde y no pierdan lo que es su ingreso económico. Nos pasaremos a la trabajadora social de afiliación. No sé si ustedes como trabajadoras sociales habrán visto alguna vez que hay personas que están asegurados en una institución, que es un trabajador. La empresa tiene la obligación de sí o sí asegurar a su trabajador. Pero el trabajador, si gusta y si quiere y puede, tiene la obligación de asegurar a su beneficiario, pero no así la empresa. La empresa solamente se encarga de asegurar al trabajador y ahí cumplirá su función. Pero el trabajador puede asegurar, en el caso de la caja petrolera, a sus padres, a sus hijos, a su esposa o concubina. Cuidado que se confunden igual esposa y concubina. No hay, aunque ha habido esos casos. Pero eso ya no hay, ¿ya? A un titular, esposa o concubina. Si es esposa el procedimiento se va directamente con el área de afiliaciones. Pero si es por concubinato tiene requisitos y tiene visitas domiciliarias. Para este procedimiento la trabajadora social de afiliaciones hacen su visita domiciliaria. ¿Ya? La visita domiciliaria son programadas. Se programan según vayan llegando las cartas. Las cartas de solicitud de afiliación. En anteriores años se hacía lo que es la afiliación a nietos, a injastros. Pero por ahora ha quedado en Tartucú hasta nuevo aviso. Pero se procede con las afiliaciones de padres, afiliaciones de hijos, afiliaciones de esposo, de concubino y hasta el GAM. Ya con estas visitas se hace procedimiento. Ah, también para estudiantes mayores de 19 años que mientras presenten los requisitos también pueden hasta sus 25 años ser asegurados. Todo esto viene por el trabajo, el trabajo social de afiliaciones. ¿Qué procede al servicio de afiliaciones? Eso es lo que hace una trabajadora social de afiliaciones. Le estoy dando así a un largo rasgo, pantallazo, porque de las funciones más principales que se presentan rutinariamente. Pero hay otras extraordinarias que siempre se tienen que coordinar, ya sea entre las trabajadoras sociales de hospital, trabajadoras sociales de consulta externa y afiliaciones. De ahí nos vamos a lo que es la trabajadora social de comisión de prestaciones. La trabajadora social de la comisión de prestaciones es igual ahí como la función principal, que es el de estar viendo las documentaciones para que se procedan a hacer las afiliaciones. La trabajadora social tiene un poco de voto, ¿ya? Pero no es la que cumple el área del sector de secretaria, digamos, ya así. En la comisión de prestaciones hay siete personas que componen esa comisión. Hablando de la trabajadora social, solamente hace todo lo que es el trámite de lo que es afiliación de la situación o devolución de lo que entra ahí a la comisión de prestaciones. Puede ser devolución económica, compra de servicio, de afiliaciones, de empresas, varias. Entonces todo eso entra en afiliaciones en la comisión de prestaciones para que puedan llevar a cabalidad todo lo que corresponde si procede o no procede la documentación. Pasando a otra área de trabajo social, a la cual nosotros le decimos SACSE. Esta trabajadora social trabaja con un equipo de gabinete en el cual está compuesto por médicos, psicólogos, sociólogos, la trabajadora social. En algunos casos también ponen una secretaria o dependiendo, un psiquiátrico, dependiendo de cómo está conformado o la necesidad del gabinete. Mayormente cuando es la visita domiciliaria, si se necesita un especialista, se llama el especialista para ir a cierto establecimiento para que pueda ver al paciente. Bueno, por favor, mil disculpas licenciada. Vamos a proceder a cortar 30 segundos la reunión y como les dije en el mensaje, les ruego que se contacten con el mismo ID y con la misma contraseña. Muchísimas gracias.